¿Qué diferencia habría entre usted y Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en relación con las dictaduras de Cuba y Nicaragua y Venezuela? Yo no voy a invitar al ejército ruso al desfile, ella sí lo va a invitar, y al cubano y al nicaragüense. Yo en política exterior tengo dos brújulas muy claras, unas son mis valores y mis principios, y mis valores son no apoyar ni relacionarme profundamente, sí con sus pueblos, porque los cubanos no tienen la culpa, los venezolanos no tienen la culpa, los nicaragüenses no tienen la culpa de tener gobiernos dictadores. Pero sí, muy claramente, aquellos gobiernos que no respeten los derechos humanos y no respeten la democracia, yo no seré amiga íntima de ellos. Y mi otra brújula tiene que ver con la realidad. La realidad es que estamos ubicados en Norteamérica. Déjeme precisar un poquito más la pregunta que le hice antes, porque usted decía que no va a ser tan amiga de estas dictaduras. No voy a ser amiga de ellos, de ellos no voy a ser amiga. De sus pueblos es otra cosa. ¿Concretamente qué significaría eso? El presidente López Obrador, por ejemplo, le dio la máxima condecoración mexicana al dictador de Cuba. Pero si vienen cubanos a México, van a ser bien recibidos. Si vienen venezolanos a México, a veces huyendo de esas dictaduras, pues... ¿Y con los gobiernos? Con los gobiernos, lo mínimo indispensable. ¡Gracias!